No te canse ahora, que tu show me empieza, come la cabeza Tanza tu duro, la mano arriba, su cura sola, la media vela Tanza tu duro, no te canse ahora, que tu show me empieza, come la cabeza Tanza tu duro, para la sabión, para la locura Buena playa meotando, en París que aportando Quiero feliz el futuro, para la sabión, para la locura Tanza tu duro, la mala, su cura sola, la mala Buena playa meotando, en París que aportando